Los hechos fueron detectados por los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha en una inspección rutinaria donde se encontraron ejemplares muertos de aves rapaces. La protección establecida a estas especies acarrea diferentes penalizaciones. Cada una tiene una forma de protección. Todas se protegen igual, pero la penalización por haber matado a estas aves no es la misma en un caso o en otro. Depende de la especie, tienen un tipo de penalización u otra. Incluso en algunos casos puede ser delito. Entre los 44 ejemplares muertos se encuentran 7 milanos negros, 1 milano real, 3 águilas reales o 9 búhos reales, entre otras especies. Al principio se barajaba la hipótesis de uso ilegal de venenos, descartada tras el hallazgo de gran cantidad de lazos metálicos, cepos y jaulas trampa. Estas prácticas van desapareciendo paulatinamente gracias a la prevención y a la educación medioambiental. Y es fundamental trabajar en ambos casos, en el tema de la educación ambiental y después castigar este tipo de cuestiones, porque evidentemente no debemos permitir estas cosas. La Guardia Civil y los agentes medioambientales continúan con la investigación para esclarecer los hechos completamente. La Guardia Civil y los agentes medioambientales continúan con la educación medioambiental. La Guardia Civil y los agentes medioambientales continúan con la educación medioambiental. La Guardia Civil y los agentes medioambientales continúan con la educación medioambiental.